Ya está en la línea telefónica la colega periodista Tania Montalvo del portal Animal Político que desde ayer provocó una intensa polémica, pero también una gran enojo, inconformidad, una situación de molestia al conocer cómo el gobierno sistemáticamente contrata empresas fantasmas, lo cual lleva a una pérdida millonaria de presupuesto público multimillonaria y lo peor de todo que se emplea para esto un esquema en el que participan universidades públicas, los espacios justamente donde debería estarse formando un México diferente y una sociedad diferente. Tania, gracias por tomarnos la llamada, de verdad te lo agradezco muchísimo. Se lo ocupaba que debes estar en este momento. ¿Sí me escuchas? Sí, sí los escucho. Bueno, podríamos un poco entrar al tema, ¿cuál es el elemento fundamental de este asunto? O sea, ¿dónde se da la situación que permite que un gobierno que está normado por leyes pueda efectuar una maniobra a todas luces ilegal y atentatoria de las mínimas reglas de un Estado de Derecho, Tania? Sí, pues lo que realizan son, de entrada como lo mencionaba, convenios con universidades públicas. Hay que decir que estos convenios son legales si se cumplen ciertas condiciones. Es decir, que la universidad en este caso tenga capacidad para realizar los servicios que contrata y, en segundo lugar, que ejerce el 51% de los recursos públicos que se les entregan. Ninguna de estas dos condiciones ocurre en los 73 convenios que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revisaron, 73 convenios que entran en las cuentas públicas de 2013 y 2014, en donde las universidades, pese a decir que tenían capacidad de realizar los servicios contratados por 11 dependencias distintas y ejercer los recursos, lo que realmente terminan haciendo es subcontratando a empresas que son empresas fantasma, empresas ilegales, empresas que no tienen registro ante la Secretaría de Economía y que están siendo investigadas incluso por el SAT, por operaciones fraudulentas. Una vez que las empresas reciben los recursos, lo que esta investigación revela es que los recursos desaparecen, se van desvaneciendo poco a poco en diferentes transferencias completamente ilegales porque incluso una sola empresa puede subcontratar a tres, a cuatro más y van entregando los recursos públicos hasta que desaparecen por completo. ¿Y llegan a bolsillos de particulares? ¿Regresan a algunos de estos bolsillos de quienes están orquestando esta maniobra, Tania? ¿Bueno? Hola, perdón. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Te preguntaba, ¿este dinero regresa? ¿Podría regresar de alguna manera quienes han orquestado este esquema, esta arquitectura? Pues el dinero, hay al menos 3 mil 400 millones de pesos que están completamente perdidos, desaparecidos. ¿Podría ser lavado de dinero? En empresas, así es. Terminan en empresas de las que no hay ningún registro, que no sabemos a qué se dedican, que simplemente no existen. Y el resto del dinero, pues en algunos casos sí se utiliza para hacer servicios, pero hay que decir que son servicios a sobreprecio, porque una sola empresa a la que contratan para hacer servicios, pues termina recibiendo solamente el 1%, el 5% del monto original contratado. El resto del dinero, pues se pierde entre la comisión que se lleva a la universidad pública por realizar este esquema fraudulento y pues las transferencias ilegales que reciben el resto de las empresas completamente irregulares. Por eso lo llaman la estafa perfecta. Ahora dime una cosa, ¿juega aquí el hecho de que las universidades, la mayoría de ellas sean autónomas y esto haya evitado que resulten, que sean fiscalizadas? Pues al ser universidades públicas, la ley indica que pueden realizar esta clase de convenios con instituciones de gobierno y que pueden ofrecer servicios y recibir contratos de parte del gobierno, de gobiernos tanto estatales como federales. Entonces, digamos que si hay una parte de la ley que permite que el gobierno le entregue recursos públicos para hacer servicios a las universidades. El tema está en que se viola la ley de adquisiciones, porque la ley expresamente dice que se pueden realizar estos convenios siempre y cuando la institución tenga capacidad absoluta de realizar el servicio y no subcontrate más del 51% de los recursos. Como les decía desde el principio, ninguna de estas dos condiciones ocurre. Se entrega el 90% de los recursos a empresas completamente irregulares y en realidad las universidades se quedan con una comisión del 10% que no se refleja en servicios realizados para las dependencias y tampoco existen comprobantes de que ese 10% que se queda en las universidades se haya utilizado para la universidad, es decir, para estudiantes, para estudios, etc. Simplemente también ese 10% sabemos que se quedan en las universidades, pero no sabemos en qué se usa. Otra pregunta. Los entregables. Esta es la ruta del dinero que se diluye finalmente, pero los servicios que adquiere la dependencia pública que contrata esta universidad ¿recibe de alguna manera algo a cambio o definitivamente nada? ¿O es algo muy por debajo del valor que pagó? Están los tres casos. Como son diferentes esquemas de desvío dependiendo de la dependencia, estamos hablando de 11 instancias de gobierno federal que contrataron de esta forma, depende en cambia de dependencia a dependencia. En algunos casos, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, ellos subcontratan a través de las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos y si existen comprobantes de que entregaron, por ejemplo, el 7% de las despensas que compraron o que solicitaron a las universidades, solamente el 7%. El resto del dinero que se destinó a comprar despensas se perdió, está completamente desaparecido. Este tema en particular es la entrega que vamos a publicar este día, a las 8 de la noche, en donde van a poder leer por completo todo el esquema de fraude de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero existen otros esquemas. Hay otros esquemas en donde una sola empresa se queda entre el 1 y 5% del monto total del convenio y realiza el servicio y el resto del dinero desaparece. Existen otros esquemas en donde todo el dinero se reparte entre diversas empresas irregulares y desaparece por completo. ¿No existen pistas que lleven a que este dinero se esté usando, por ejemplo, para fines electorales? La investigación no llegó a revisar finalmente qué se hizo con el dinero una vez que desapareció. Digamos que la Auditoría Superior ya había dicho que los convenios que estaban firmando las dependencias del gobierno federal con universidades tenían un tufo de ilegalidad. Después, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revisaron estos convenios. ¿Qué pasó con el dinero? ¿A quién se le entregó? ¿Si se hicieron los servicios? Y fue cuando descubrimos que se estaba entregando a empresas fantasma e irregulares. El siguiente paso, como mencionas, es decir, ¿qué pasó con ese dinero que desapareció? ¿En qué terminó? ¿Si terminó en una cuestión electoral? ¿Terminó los vueltillos de quién? Hemos nosotros hecho algunos reportajes, desde luego aislados, muy puntuales, muy localizados, sobre algo muy parecido que está pasando con las partidas presupuestales que desde el Congreso de la Unión se otorgan a los diputados para hacer obra pública o para realizar servicios culturales o para realizar algún tipo de infraestructura deportiva, que son las bolsas que incluyen los famosos fondos de los Moches, Tania. Pero esto es otra cosa, ¿verdad? No han investigado esta parte. No, no sabemos qué ha pasado con los recursos, es decir, sabemos que desaparecen 4.300 millones de pesos. No sabemos, 3.400, perdón, 3.400 millones de pesos. No sabemos dónde quedaron. Están completamente desaparecidos porque terminaron en las arcas de empresas fantasma e irregulares. Mil millones más son las comisiones que reciben las universidades públicas por hacer esta triangulación de recursos. El resto del dinero se hace para hacer servicios a costos inflados o simplemente se queda en las mismas dependencias que no lo entregan. Pero no hemos definido, es el siguiente paso que puede dar esta investigación, qué se hace con el dinero que finalmente se pierde después de que salen de las universidades y de las dependencias federales. Además, bueno, es un ejemplo bastante bueno, excelente, diría yo, de periodismo de datos, la forma en que está presentado en tanto la página Animal Político como en otros sitios. Zona Franca retomó esto en alguna parte, sin toda la producción que han hecho ustedes, pero sí con los datos básicos. Te preguntaría finalmente, la respuesta que ya el día de hoy da la Secretaría de la Función, bueno, es Secretaría de la Función Pública todavía, es un lavarse de manos bastante elemental, ¿no? Solamente dice que ya se está investigando y que hay algunos procesos abiertos. Es toda su respuesta a esta denuncia periodística tan poderosa. Sí, así es, la Secretaría de la Función Pública emite un comunicado diciendo que, pues bueno, que está investigando, que ha investigado y que, pues en el caso de las universidades, existen los órganos internos de control, que, pues como dice... Esto es falso. ...interna, que definirá qué es lo que ocurre, ¿no? Que es una deslindarse de la responsabilidad y, pues, darnos un adelanto de cómo, pues, el gobierno federal no está dispuesto a investigar lo que es un evidente desvío de recursos en un acto de corrupción. Te comentaba lo de las universidades, pero ya que acaba de ocurrir. En medio de la reforma anticorrupción, el Congreso del Estado aprobó un cambio en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y en las leyes de algunos organismos descentralizados para que fuese el Congreso quien nombrara a los órganos de control, titulares de órganos de control en cada una de las dependencias. Esto no se pudo hacer con la Universidad de Guanajuato porque alegó la autonomía para generar un proceso propio donde, al fin y al cuentas, la contralora que quedó es la misma que ya estaba y que es compañera de carrera del rector general de la universidad. Es un poco lo que veíamos, que en las universidades la opacidad todavía quedó fuera del sistema nacional anticorrupción. Con todas las deficiencias que tiene, ahí aún es más problemática la transparencia. Sí, así es. Está el tema de que las universidades alegan esta autonomía que mencionas para no transparentar información y para no entregar datos. Aún en las solicitudes de información que nosotros hicimos, en muchos casos nos decían que no era su responsabilidad responder, que hacer convenios con dependencias federales, que preguntáramos a las dependencias y pues hay una total opacidad en sus operaciones. Tania, yo te agradezco mucho. Nada más informar que el reportaje continuará con dos entregas más, la que ya nos anunciaste hoy a las 8 de la noche y mañana otra parte, ¿no? Así es. Esta noche vamos a publicar la siguiente entrega en donde específicamente vamos a hablar del esquema de desvío de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese momento encabezada por Rosario Robles, y que pues implica recursos de la Cruzada Nacional contra el hambre. Y nuestra siguiente entrega es sobre petróleos mexicanos, que involucra un desvío o un fraude con seis universidades públicas del sureste del país y tres mil millones de pesos. Muy bien, y esto lo reproduciremos aquí en Zona Franca. Te agradezco mucho. ¿Qué tan difícil fue y cuánto tiempo te llevó, te pregunto finalmente, esta investigación periodística? Pues el equipo de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción pues ha sido un trabajo de meses. Digamos que la primera vez que planteamos, que pusimos sobre la mesa la posibilidad de meternos a fondo a qué estaba pasando con estos convenios fue hace casi nueve meses, pero en los últimos cuatro meses pues hemos estado todo el tiempo trabajando en esto, ¿no? Se visitaron más de cien empresas y más de cien domicilios de socios y accionistas. Las solicitudes de información fueron más de cuatrocientas. Ha sido un trabajo inmenso de todos los reporteros en Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Y gracias por aportarnos esto para normar criterios de algo que conocemos, que es nebuloso, que sabemos que existe, pero que necesitamos documentar para tener la dimensión de lo que está pasando en este problema generalizado de la corrupción en nuestro país y sobre todo en el gobierno. Tania Montalvo, tú estuviste a cargo de la edición y de la coordinación general del reportaje por parte de Animal Político. Así es. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes.